No sé si es tu sueño, por tu manera, pero cuando estoy contigo, cuando te lo viste, cuando te sientes, cuando te vas a ser un besito, con ese tiempo que me trató, no te vas a ser un besito, al amanecer, al amanecer, yo no lo veo a ti, atrás de mi esposa. Amasate que te lo pasas en la vida. y 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